Hace la entrada al escenario, la reina del sentimiento, María Soledad Marina, para enfrentarse al invencible renano, Rubén Moreno. No es fácil, pero hay que hacerlo. Así mismo, no es fácil. Bienvenido entonces, compadre Rubén, el muchacho del... Vamos a ver si pone de nuevo el público en ambiente, como solamente usted lo sabe hacer. Bienvenido nuevamente a la tarima de Fuser, María, Rubén. Aquí está entonces la única chica que nos queda. Vamos entonces a conocer el pie forzado. Dice así, para mí eres un atraso. Pie forzado, para mí eres un atraso. Atención jurado, público presente aquí en Fuser y en casa, pie forzado, para mí eres un atraso. Y nos vamos a tres pies en el torrente del gallino, Picao, Picao, Picao de Panamá. ¡Atención jurada! ¡Atención jurada! ¡Atención jurada! Mi paso ante una fanaticada Como tú no cantas nada Para mí eres un retraso Toda la gente decía Quiero que se escuche bien Que si no venía Rubén Este reto no servía Así es que ploma María Yo sigo marcando el paso Yo no soy ningún payaso Oye bien lo que te digo Hoy pierdo el tiempo contigo Para mí eres un retraso ¡Suscríbete al canal! No cumples con tu papel Que es lo que te está pasando Yo creí que improvisando Tú tenías un buen nivel Quedas mala de espinel Solo eres un pantallazo Yo voy a hacerme mi lazo En el verso y la poesía Y hoy al lado de María Para mí eres un atraso Que es lo que pasa mi diosa Que es lo que pasa mi diosa A ustedes voy a informar Ella no quiere aceptar Que yo la pongo nerviosa La rima es maravillosa Aunque me haga falta un brazo Yo puedo darte un abrazo Soy un hombre inteligente Pero lastimosamente Para mí eres un atraso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En una improvisación En una improvisación Yo voy a decirte a ti Si sigues bailando así Se me para el corazón Soy un hombre cachimbón Debemos de unir un lazo Ahora te pongo caso Y hasta lo sabe el jurado Que cantando a pies forzados Para mi eres un atraso Así se canta en Panamá señores Y este es el gallino Picao, picao, picao de Panamá Don Reynaldo Reynaldo Toma dos Sigues demostrando Rubén Que tú eres un cantor Para el público El público Corea Todo lo que tú cantas Tienes un gran carisma Para el público Te felicito María En esta ocasión Tengo que Decirte ciertas cosas Que no te las había dicho En todas las galas pasadas En todas las cantaderas pasadas Aquí por ejemplo Te me estabas quedando un poquito Del compás Parece que en ese todo Tú tienes cierto problemita Pero ibas con la nota Pero ibas con la nota En el primer pie Tenías que decir Para mí eres un atraso Y en el primer pie Dijiste Para mí eres un retraso O sea Cambiaste la última palabrita Atraso por retraso En el primer pie En el sexto verso Hablaste de poco caso Y al final En el séptimo paso Y en el último Volviste a repetir La misma rima Como al bagazo poco caso Y Parece que lo que dijo Rubén Estaba lo cierto Te puso nerviosa Te puso nerviosa Porque eso no te había pasado En ninguna cantadera Y te sucedió ahora Rubén es el tic del nervio Quizás para los cantores Así que Por lo demás Tu alegría Tu movimiento El escenario Magnífico Por ese lado Estás muy bien Y hoy Trastavillaste en esto Pero uno sabe levantarse Y seguir adelante